Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches la vista de realidad De un pobre diablo que sufre, soy yo Hay días que me emborracho Diz que pa' calmar mis penas Y en cada copa que hago Más de recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No seas mala mujer Dame la receta del olvido A mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Enñoñado entre tus brazos Así Quizás porque soy pobre Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Mujer Te dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también amo Soy un pobre diablo Y así te amo Yo a ti te amo Siento un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Siento un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo ¡Gracias!